El robo de madrugada en una pedanía de Beniaján deja más de 10.000 euros en daños. Los ladrones apenas obtuvieron 100 euros de botín, pero destrozaron la caja de cobro y parte del mobiliario. Rompen la cerradura de la puerta trasera para entrar. Llevan la cabeza cubierta por las capuchas de las sudaderas y miran al suelo para que las cámaras no capten sus rostros. Son tres individuos que a golpes arrancan e intentan llevarse la máquina de cobro automático. No les da tiempo. La Guardia Civil tarda solo cinco minutos en llegar. En el vídeo se ve que salen corriendo, no terminaron de hacer su trabajo, por llamarlo de alguna manera. Ha ocurrido en esta panadería de Beniaján. Los asaltantes apenas se han llevado botín, pero sí han dejado importantes daños. Sí que rompieron mucho. Calculan que entre maquinaria y destrozos la cuenta superará los 10.000 euros. Claro, te rompen un cristal, te rompen la máquina, te rompen la vitrina porque van ancladas a la vitrina. Entonces, cuando arrancan la máquina, arrancan la vitrina también. Vamos, el destrozo es muy grande, muy grande. Es la primera vez que roban en este local. De unos meses a esta parte, compañeros de otras panaderías de la región han sido también víctimas de robo. Y está habiendo una oleada salvaje porque es que además revientan los cristales de los escaparates, arrancan las máquinas, destrozan todo. Y dice Javier que ya conoce demasiados casos así.